Muy buenas a todos, hoy Rollercoin nos ha sorprendido con un nuevo pack de ofertas justo aquí donde tenemos normalmente las ofertas flash que siguen estando os quedan todavía dos días si las queréis tenemos aquí arriba como veis unos packs de mineros bastante interesantes así que vamos a ver cuáles son como ya sabéis pues siempre me gusta analizar todos los mineros y luego ya cada uno decidirá pues si le interesa o no hacer este gasto de RLT en este caso así que bien si hacerlo aquí o hacerlo en el market como siempre entonces vamos a ello lo primero tenemos el primer pack que es este de aquí el investor pack donde viene un minero que es el stonks si vosotros le dais aquí no os preocupéis no lo compraréis podéis ver aquí como que este minero no puede ser vendido así que bueno es una muy buena oportunidad para obtenerlo este minero tiene un petahash de 200.000 y 1% de bonus pero si os conseguís dos la verdad es que es muy interesante el uncommon porque nos sube 3 petahashes y 2.4% de bonus luego el raro ya te da 4% y bastante bastante poder pero evidentemente este ya sería bastante bastante caro pero este es bastante asequible si vosotros os hacéis con el minero por supuesto que al final pues bueno sería invertir esta cantidad dos veces pero ya sabéis que los otros mineros sí que los podéis vender para recuperar incluso las piezas que tenemos por aquí así que bueno siguiente minero en este caso sería el eterylian ya lo conocéis muchos 800.000 de poder 1.5% de bonus no es que sea muy interesante pero para la mayoría sí que os servirá durante bastante tiempo lo que pasa es que luego la fusión como veis ya el bonus te escala muy muy poco solo a 1.58 lo que sí que te sube bastante es el poder pero ya es un minero pues bastante caro de fusionar así que a lo mejor este si ya tenéis uno lo podríais vender o si no si os interesa pues podéis mejorarlo pero por supuesto teniendo en cuenta el coste de las piezas etc así que bueno no está mal pero podría estar mejor como el stonks luego otro sí que está bien en este caso sería el satoshi's legacy este es un minero básico que son 600.000 de poder 0% de bonus pero sí que es verdad que este escala bien como veis el un common ya nos llega a unos 64% de bonus casi casi como esos de 1.66 pero bastante bastante poder y si lo conseguirais en raro nos da 4 petahashes y casi 5% de bonus como veis en raro está muy muy bien el problema pues es lo de siempre que este minero es mucho más caro de subir que esos de 1.66% de bonus y además pues tienes que hacerte con él pero bueno al menos pues ahora tenemos si no conseguís el pack ya sabéis tenemos descuentos en el market de estos mineros de la gente que lo está vendiendo para intentar comprarse otro pack y finalmente tendríamos el BNB en este caso es un minero también básico con un poquito de bonus 380.000 de poder 0.5% de bonus y las fusiones el primero de todos en un common no es que sea muy interesante el bonus porque solo sube al 1% aunque el poder sí que te da casi un petahash pero si vosotros ya llegarais hasta el raro os lleváis casi 3 petahashes y 2.18% de bonus así que lo mismo no es de los interesantes como el Satoshi's Legacy pero no está mal lo que pasa es que evidentemente pues hay otros mineros de 2% de bonus que igual os saldrán más baratos pero bueno es un pack así curioso la verdad es que un poquito así en resumen si conseguís un Stonks está bien pero lo suyo es conseguir 2 de alguna forma el Ethereum pues os lo podéis quedar durante un tiempo si no pues ya más adelante venderlo el Satoshi sí que es lo interesante hacerle la fusión y si no pues si veis que es muy cara lo podéis vender igual y el BNB pues lo mismo es un poquito puedes decidir venderlo sería lo mejor y si a alguien le interesa o ya tenía las piezas cualquier cosa a lo mejor sí que los puedes fusionar también tendríamos un poco de unas baterías también tenemos 15.000 de piezas de cada así que es un pack interesante pero claro no será para todo el mundo y luego pues tenemos otros packs más sencillitos vamos a buscarlos por aquí el primero de todos es el Neon Vibes lo mismo si le dais os salen los mineros tendríais el Bolt Surge este es un minero de 675.075 de bonus como veis bastante básico la fusión nos sube a 1.8% de bonus lo que pasa es que bueno no llega a ese 2% pero casi como si llegara y el raro es el más interesante de todos que es pues 4 petahashes 3.27% de bonus así que este en raro pues como veis también es uno de esos que oye está bien pero evidentemente más caro que los demás siguiente tendríamos el Ion Energy vamos a buscarlo Ion Energy es un minero de 600.000 este tiene bastante bastante poder nos tocó creo que en un puzzle 0.45% de bonus eso sí pero si vosotros ya teníais uno como yo pues por ejemplo eso del puzzle que nos salió lo podríais fusionar y eso ya subiría 1.5 petahashes y 1% de bonus bastante ajuste de bonus pero el poder pues un poco lo compensa y si ya consiguiera y llevarlo está raro pues como veis en 4 petahashes y casi 2% de bonus no está mal no es que sea el mejor minero es un minero sobre todo como vemos orientado a poder pero bueno no está mal del todo y finalmente pues en este pack tenemos el plasma pulse vamos a buscarlo también por aquí 400.000 0% de bonus y las fusiones en este caso es un poquito bastante cutrecillo porque el raro nos da un 1% de bonus así que por mucho poder que suba es bastante poco bonus pues para todo el gasto que tenéis que hacer así que bueno de momento de estos me quedaría el bolt surge y como mucho pues el ion energy así para conseguir bastante poder también nos dan algunos racks una batería y un poquito de poder temporal que ya sabéis que no es nada entonces pasando a siguientes packs un poquito más baratos este vale unos 38 orletes el siguiente vale unos 24 este sería el pack de viaje entonces en este caso algunos mineros ya los conoceréis por la season anterior primero tenemos el de parís que es un minero muy sencillo 100.000 de poder y 0% de bonus este solo sería interesante en raro que te sube un petahash y unos 75% de bonus pero aún así como veis pues tampoco llega a ser muy interesante en raro ya tendrías que irte al épico para conseguir ese 2% de bonus así que bueno bastante bastante sencillito pero sí que es verdad que los otros pues ya mejoran los de este pack y de hecho los conocemos también de una quema o un puzzle anterior el indonesia pass en este caso minero de 300.000 0% este sí que escala bien porque tú lo subes a un common y te da un 1% de bonus poquito pero si luego lo subes a raro es de esos que ya te pasa directamente a casi 4% de bonus y bueno dos petahashes que tampoco está nada mal así que este como veis pues yo ya lo tengo preparado para raro solo me faltan las piezas así que es un buen minero y pasa algo similar con el hawai este tiene más poder 700.000 casi 800 igual empiezas con 0% de bonus pero luego al subir ya primero te sube 1.64 casi como los que conocemos y luego 5% de bonus en raro y además muchísimo poder este es más difícil de obtener claro pero la verdad es que bueno es lo de siempre si tú lo consigues hacer en un common puedes hacer un paso más cerca de tener el raro entonces este es un pack también interesante sobre todo pues estos dos mineros finales pero si nosotros lo abrimos realmente lo único que da extra es un poquito los racks así que dependerá pues del precio en el market de esos mineros y finalmente pues tenemos el pack básico de todos que es el starter kit en este caso lo único que nos dan es un poquito de rack un poquito de piezas y el mega manner que es un minero bastante sencillo 100.000 de poder 0% de bonus si tú lo subes a un common 300.000 de poder pero como veis el bonus no te sube nada e incluso llegando hasta raro épico este te da bastante poco bonus para todo lo que tienes que hacer esto es lo de siempre si fuera muy barato sí que lo puedes escalar bastante si no pues no es que sea muy interesante este pack pero bueno veremos vemos que es el básico así que bueno ya me dejaréis en comentarios qué os parece entonces lo único que me queda por comentaros es recordar que todavía estáis a tiempo de hacer el minero el mega minero del evento de colección el balón de oro si veis todavía quedan unas 19 horas para craftearlo y no os preocupéis si luego os pone aquí queda un día para que tú o sea una vez le das te pondrá tarda un día pero no pasa nada aunque se acabe el crafteo lo que nos han dicho es que tú puedes reclamarlo siempre que lo hayas puesto lo puedes reclamar lo que ya no recomiendo tanto pues como dije es lo de hacer la inversión en dogue para acelerarlo no hay prisa y si queréis este minero y todavía no los tenéis todos podéis ir aquí al blog veréis toda la colección y simplemente los buscáis en el market como veis los voy pasando por aquí están todos menos el último así que si tenéis la suerte de tener el último el learning los demás los podéis conseguir en el market esto solo es para gente pues más avanzada entonces eso es todo nos veríamos mañana ya espero que con el vídeo del blog y sin del blog del inventario el bonus a ver si lo quitan ya y si no pues nada nos veremos en el directo y ya veremos a ver cuando nos publican ese blog para que nos quiten el bonus del inventario este que tanto se habla así que muchas gracias recordad dejar un like si queréis pasaros por discord como veis cost también se ha hecho un canal y nos ha dejado un poquito unos cálculos para estos packs de rollercoin por si os interesan así que podéis pasaros por el canal nos vemos hasta la próxima la próxima Gracias por ver el video.